El plazo de obra son 27 meses, hay que tener muchos recaudos porque no se olviden que es área protegida, hay un plan de manejo donde está compuesto por integrantes de municipios, integrantes de vialidad, ambiente, obviamente áreas protegidas y turismo, y donde todos los cambios y el avance, digamos que no tiene que ver con la obra, pero que todo lo complementario a la obra, por ejemplo, debido, se tiene que ir recibiendo ahí. Entonces, bueno, a veces algunas cuestiones se realmente hacen, pero así todo, déjame decirte que estamos en plazo, la empresa está cumpliendo con el plan de trabajo, nosotros estamos contentos por cómo pudimos reactivar esa obra y los esfuerzos compartidos, valga la pena decir lo que estamos haciendo, hoy tenemos un poco más de imprimación de los kilómetros de kilómetros, yo creo que se tendría que estar terminando para mediados de abril, si no es antes, estamos en el kilómetro y medio de privación, estamos empezando con algunas tareas de movimiento de suelo, digamos, del ramo que sigue, después hacemos tres kilómetros, ya están consiguiendo los moldes para hacer la rotonda que está al final, por lo tanto, a fin de mes estaríamos ejecutando la rotonda, están clasificando las áreas para hacer el tratamiento, tenemos un montón de cuestiones que están sucediendo en paralelo, y que eso nos marca que la obra viene bien, viene encaminada, y eso es importante para todos los vecinos, los prestadores y los turistas que nos visitan a diario. Claro, digamos que la parte más engorrosa, que es el movimiento de suelos, es lo que más se ha avanzado, lo que sigue es un poco más ágil en la concreción, ¿no? Es más ágil, pero es más caro. Ahora entramos en la etapa que empezamos a tirar asfalto, ¿no? Y vos fijate, que no es un tema menor, que pocas obras en el país se están tirando asfalto. Y la empresa empezó con el ruido asfáltico. Eso es importante, por eso, los que estamos en el rubro vial, cuando vemos que estamos, digamos, empezando a ver las informaciones asfalto y eso, nos ponemos contentos, pero sabemos que estamos haciendo algo que al resto del país se le está complicando, y nosotros con un esfuerzo gigante, ¿no? Llegándole prioridad a las obras que realmente nos generan valor, y van a generar seguramente más movimientos turísticos, crecimiento por la ciudad, estamos poniendo todos los esfuerzos ahí. Así que eso nos llena de orgullo y nos pone muy contentos. Claro, porque además, Hernán, es un aporte al turismo que es un motorizador de la economía en nuestra ciudad, vos lo conocés, sos de Madryn, y es indudablemente un motor importante. No, no, ni hablar, aparte, a ver, es una zona que todos vamos, no solamente el turista, todos vamos a compartir en familia, va el turismo, van los vecinos, seguramente, alguna vez nos hemos cruzado por ahí, cuando empezó la temporada de ballena, es un lugar, digamos, uno de los atractivos turísticos que tenemos en la zona, y, bueno, por eso estamos haciendo esfuerzos, el otro día lo llevamos con el Intendente Gustavo Sastre, de trabajar de manera cooperativa para tender a la culminación y a llegar al objetivo de que creemos todos, que creemos nosotros, que es que la obra se termine. Es un poco la línea de trabajo que hoy estamos teniendo. ¿Tenés un tiempo más o menos estimado? La obra tiene que culminar en marzo el año que viene, nosotros lo que estamos trabajando son, como ustedes decían, etapas, para poder ir culminando etapas y ir habilitando esos tramos. Nuestro hito serían los primeros seis kilómetros, que, bueno, estamos, si todo sigue bien y por los niveles que vienen sucediendo, en unos meses próximos seguramente vamos a tener alguna buena noticia. Y después lo otro que estamos trabajando, quiero que el Intendente, con el Intendido charlamos, o sea, que el Intendente también lo planteó en ese momento, y lo vamos a plantear la semana que viene en el comité de manejo del área, es poder habilitar, porque nosotros tenemos un desvío habilitado para obra, ¿verdad?, donde transita todos los vínculos de obra. Bueno, lo que estamos pidiendo es que ese punto de desvío ensancharlo un poco, mejorar un poco las condiciones, que es mínimo el movimiento que se va a hacer en la zona, y poderlo habilitar para el visitante, o el turista, por lo menos que llegue a la primera bajada de Udradillo y después de que el movimiento sea en el carro. Así, bueno, estamos conversando y tratando de llegar a ese buen puerto, que por ahora todos los integrantes lo están recepcionando de buena manera, así que yo creo que si hay buena voluntad de todas las partes, vamos a poder concretarlo. ¡Gracias!